Cantur estima que durante el fin de semana largo hubo entre 10% y 15% más de visitas de turistas nacionales en comparación con la última semana del mes de abril. Consideran que medidas de contagio de la COVID-19 y situación económica de la población no favoreció una mayor afluencia de visitantes que aportaran más al sector. Pero no fue nada así como para decir que este fin de semana largo fue extraordinario. Más precaución, digamos, de los turistas nacionales en cuanto al COVID. No sucedió eso para Semana Santa. En Semana Santa vimos un poco más de relajación de la gente con el tema del COVID, un poco más de, qué sé yo, de una actitud menos preocupante y ahora pues lo vimos con una actitud un poco más cuidadosa, más preocupante en cuanto al COVID. Es un elemento que indudablemente incide siempre, ¿verdad? Por su parte, René Sándigo, de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, capítulo de Granada reporta afluencia importante de visitantes nacionales a ese destino, lo que significó un ingreso positivo para la sostenibilidad de ese sector. Durante el fin de semana Granada tuvo afluencia de turistas nacionales. Estuvimos, hubo un evento de motocross que trajo bastante huéspedes a los hoteles de dos y tres estrellas. Los hoteles de cuatro estrellas en Granada también tuvimos cierto movimiento, sobre todo de viernes, sábado y domingo durante el día. Las personas se acercaron a consumir alimentos, a hospedarse. El recién pasado fin de semana largo para trabajadores del estado que comprendió del primero al 3 de mayo, Cantur proyectó la movilización de unos 800.000 turistas nacionales. En tanto, Intur, el Mefka e Inifón organizaron más de 200 actividades recreativas en distintos puntos del país.